bueno chavales aquí estamos otro vídeo más para el canal lo prometido es deuda como dije en el directo de ayer os voy a enseñar las dos primeras colecciones de cromos de los simpsons que salió en el año la primera edición en el 99 y ya luego está en el 2000 pues aquí tenéis la parte de la portada veis a muchos personajes por ahí a todos prácticamente vale colección de panini en su tiempo porque como estaba de moda con las series y demás pues se hinchaban a sacar productos de todos que antes era una pasada se acaban por todo cualquier cosa tazos cromos pegatinas cartas de igual de camisetas pero es que los 2000 es una época increíble bueno aquí tenemos la portada voy a tapar mi nombre porque está mi nombre ahí ya que esta colección año 2000 yo tendría ocho años lo hacía o sea lo coleccionaba en primaria gran sorpresa en interior con una cuestión de decencia hemos anunciado en la portada póster completamente desnudo hay un póster de bar desnudo creo que no lo tengo estar adentro bueno aquí tenéis todo un poco no vamos con los cromos vale se tenían que despegar y se pegaban no como toda la vida tenéis a bar con un ángel y un tirachinas no problema no problem yo no he sido nadie me ha visto hacerlo no puede probar nada no pueden probar nada el malote de bar yo la verdad que nunca he sido muy fan de los simpson pero tengo los dos álbumes el signo no de los dedos de que está mintiendo no cuando mentías cuando hicías algo y tenía los dedos así es que estaba mintiendo cosas sobre bar no lo leí vosotros es un montón aquí tenéis a bar desnudos creo que es que era el póster este en tamaño grande que no sé si está por ahí no sé si tengo toda la colección yo creo que me falta alguno que otro pero bueno la verdad están súper chulos los cromos no son los típicos cromos de la serie que sacan una captura sino son cosas bastante originales aquí habla de lisa simpson de la chica de la hermana de bat son brillantes estos son como especiales que te cuesta mucho de conseguir por los tengo todos pues ahora toca a magui donde está magui en la lavadora dando vueltas y aquí veis a magui extendida mira aquí viene chavales aquí viene la primera vale no no venían todos pero vienen algunos con olor cuando te salía el círculo este era que olía algo está bien esta vez pues olía a caca quiero recordar que no olía caca pero olía como a pañal o algo así voy a olerlo pero obviamente ya no huele igual me acuerdo que había que rascar y olerlo pero obviamente ha pasado ya 23 años 24 y ya se ha salido el olor no hay tanto rascar tiene un pequeño olor vale pero no no se nota yo recuerdo que olía como a pañal o por ahí hay algunos que sí olían a lo que realmente salía en en el cromo que lo reflejaba el cromo pero hay otros que no quiera era como algo diferente pues aquí tenéis aquí me gusta mucho esta esta colección por eso no porque venían porque venían cromos con olor la verdad que yo no lo he visto en la vida esto no sé si lo ha vuelto a hacer la vuelto a repetir yo no he visto nunca me parece que es impresionante homer o pa lo veis en latán homero si tenéis al personaje posiblemente sea uno de los personajes de dibujos más graciosos de todo el mundo o sea de partes de la risa lo pongo aquí para que leáis todo vale dejaréis el vídeo y lo leéis vale la verdad es que es una pasada este personaje muy gracioso a mí siempre me ha encantado es tan subnormal que te partes de la risa no vale aquí vemos el segundo cromo con olor o sea olía a podrido no ha caducado todo a ver si huele vamos a rascar momento olfativo no huele se le ha ido el el olor no huele a rancio olía obviamente ha pasado muchos años y yo me acuerdo que me o sea era increíble estaba todo el tiempo oliendo todo esto todos los cromos y obviamente tanto rascar pues se va en una pasada aquí vemos a la taberna de mou o de moe a estas son las típicas de la prueba que hacía bar aquí vemos al abuelo el padre de homer o de homero yo no he sido el dato que por aquí bar cambio las píldoras antiposentivas de la señora gramapel por la casitos yo terminaré en lo que empecé aquí vemos anatomía de bar ah no que me mira lo que pasaba es que estaba duplicada vale estaba duplicada la página que era un error de imprenta y aquí sí que las tengo puestas aquí vemos las excusas para no entregar los deberes aquí veis a bart enseñando el culo aquí te veis todas las excusas de bar vale lo dejo aquí y lo paráis ah el póster este es el póster de bar desnudo obviamente no se ve sus partes solo faltaría aquí veis a bar desnudo bueno este es un póster 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 no sé yo eh bueno se puede arrancar no 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 se puede arrancar porque si no te llevas los otros cromos patina o muere queremos un cromo diferente no necesitaba los dos para completar la luego lo que hacía bar y otro cromo doble y cromos diferentes que la verdad estaban chulos pero como he dicho antes son diferentes vale no son pegatinas de la serie tíralo o quémalo hostia esta eh chavales aquí lo que creo que pasó no sé si se me se me mojó porque parece como está mojado por aquí no sé si se me cayó algo y la primera se me jodió y lo puso como tres en activa vale aquí vemos posiblemente de los cromos o de las cromos estos que pasaba aquí pues que olía a carne vale como como cruda ah no cruda no ah no esto es carne de carne de vaca de cerdo y todos los eggs greens no sé qué significa eso no sé qué significa eso o sea que se le quemó vamos a ver si sigue oliendo o ya se ha gastado vamos a rascar esto lo que se hacía es rascar veis que está como súper rascado ya rascaba y olía aquí yo recuerdo que esto olía súper fuerte sí que huele sí que huele eh para que os entendáis un poquito entendáis como huele porque probablemente no podéis olerlo huele como a barbacoa vale es simplemente olor a barbacoa yo me acuerdo que olía súper fuerte este eh y veis este como está súper rascado eh mira que canta rascar sí el primero sí que huele eh jajaja como huele es que es impresionante tío es impresionante esto unos cromos que huelen es que es que es increíble la verdad que locura vamos a pasarlo rápido porque no quiero sacar el vídeo muy largo quiero enseñar los dos pastículos vale aquí veis a a toda la familia pues haciendo está yendo a la playa y haciendo hula hula vale aquí también hay otro que huele este olía como a pescado que no recordar lo que no sé si oler a algo después de 24 años huele a algo pero no no huele tanto ya yo creo que olía como a pescado vale no hay nada más por aquí seguimos pegatinas y poco más vale la primera pastículo vale esto era lo de los finales creo no algo de los finales de la serie creo aquí tenéis la parte final con bard y lisa y sale como un demonio refleja la sombra y un ángel vamos con el segundo segunda colección esta ya me gusta más aquí vemos la portada aquí con mi nombre que lo voy a tapar obviamente vale aquí esto es espectacular este cromo la verdad es que es el que más olió de todos porque porque olía a fresh y suiz madre mía lo bien que olía a este cromo madre mía no sabéis las veces te lo juro iba por o sea en el patio iba con este álbum y se lo enseñaba a todo el mundo y todo el mundo le decía huele 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 esto huele esto a todo el mundo porque olía que bien olía tío que no puedo explicar lo que huele no no huele nada es que lo gaste tanto no sabía lo bien no sabía lo que bien olía no huele nada que pena que bien olía eh por todo el colegio me acuerdo huele esto huele esto y se quedaban super locos tío me arrasqué huele aquí le lo pone aquí tienes a millhouse y este me encanta no sé cómo se llama este un wedel ralph no sé si es este o este creo que era este que yo me he partido el culo de la risa aquí tenemos un cromo reversible creo que se llama así no sé que nombre tiene ya que veis está un poco manchado aquí veis está en modo diablo y en modo ángel a mi me encantaba estos cromos la verdad que me encantaba mira como se ve diablo ángel diablo aquí tenéis todo todo esto no voy a leerlo porque si no tardaría 80.000 años va tirando tomates tirando tomates a la profesora lo ponen aquí ahí sabe luego tenemos otro reversible que es el de la primera no y tenía una conexión que salía está así y después se tira voy a terminar lo que lo que empecé y se tira hasta luego lucas aquí tenemos otra tirándole nelson un globo al director malo hasta la métula aquí vemos otro reversible esta conexión pues mola más porque trae estos que simplemente se mueven haciendo puntería no sé si se puede apreciar bien como vi se está moviendo de para donde hay para allí y creo que esto yo no lo he vuelto a ver no sé si actualmente hay de esto de los simpsons no creo es lo que digo en aquella época era el boom de todo esto de todos los cromos las colecciones se sacaban de todo de pokemon en una locura es imposible tener todo estas colecciones una auténtica joya aquí vemos otro cromo que no sé lo que está haciendo Bart está serio y después no sé si se puede ver bien está serio y después se hace el tondón tenemos crafty el payaso el tío se da un poco de miedo aquí tenemos otro de la serie esa que había de dibujos Bart Simpson está guapo aplasta uno aplasta al otro no aplasta solo al pequeñito hace así aplasta es que era un poco ahí un poco sangriento siempre se se pegaban se mataban entre ellos me dan ganas de ver los simpsons después de ver esto hace años que no veo los simpsons ya no hablan nada de dibujos me imagino que ya por la edad no cuando eres pequeño pues te tragas todo esto no tienes nada que hacer aquí vemos esta página y la carta de Lisa el diario de Lisa las chicas que pone las chicas inteligentes molan aquí vemos a Homer Homero no seas así tío le pone ahí un trozo de tarta para que se agache y le robe cabrón eh hostia esto rasca y huele besa mi culo amarillo y peludo la verdad que no se a que olía esto eh sinceramente nunca me olía un culo sinceramente y aquí no se que ha pasado alguien tenía hambre y le mete un bocado a ver como huele este chavales momento olfativo no, no huele nada no huele nada huele como algo fuerte pero no recuerdo a que olía yo creo que este no olía a nada era un lore un poco un poco random luego aquí tenemos otro cromo de estos que están guapísimos simplemente que se mueve se mueve el humo ¿no? y luego tenemos aquí otro que de alimentos podridos ¿no? el único que sigue oliendo es el de la probacoa el primero de la carne los demás apenas huelen huele oh si que huele si, 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 si hostia huele bastante eh huele como a ver si, huele como a los sobrecitos estos de polvo que se traen con los fideos instantáneos pues huele algo así os hagáis una idea curioso eh después de tantos años que huelan eh oh este por favor no me acuerdo de esto por favor que bien olía este mirad lo rascado que está de tanto olerlo olía frutas ay tío me ha venido ahí me ha venido un momento nostálgico del olor eh lo recuerdo como si fuera ayer olía frutas literal olía como un perfume de frutas que bien olía este dios no huele no huele ya porque lo lo a este no huele nada dios que bien olía esto tío este y el y el de frizzy suiz lo mejores sin duda aquí vemos a madre y padre en pelota no me acuerdo de este cromo aquí vemos a March y ahora vemos a Mac y aquí hay otro cromo de estos que se mueven este se mueve para un lado pita la cabeza no no se si lo notais no se si en el video se podrá comprobar y vamos a Maggi aquí hay otro que tiene dos Maggi que esta llorando y esta con el chupete mira es esta llorando chupete a mi me encantaba este como se pone Sara una locura y aquí tenemos a Maggi y poco más y vamos terminando falta poco y aquí vemos al director este de la de trabajo no se porque pero que manía tienen de enseñar el culo los Simpsons porque te burlas de mi y aquí tenemos aquí tenemos otra de Homer este es el cerebro de Homer que pone dormir donuts dulces bebida sexo hora de la tele familia o hora de estar con familia pues así es lo que está en la mente de Homero rasca y huele estos son los donuts solía donuts al parecer rosquillas vamos a rascar pero como veis está todo súper rascado ya es que era un vicio no sabéis el vicio que era esto todo el maldito día oliendo esto a ver a que huele momento de olor no huele nada no huele nada no huele nada la verdad yo no recuerdo a que olía por eso digo que hay algunos que eran un olor random como neutro pero hay otros que eran una pasada aquí vemos otro ve que se mueve no? no se si lo podéis notar ahí como se está moviendo no hay nada así interesante no? aquí vemos al perro y al gato a Maggie con ellos a Maggie con ellos vale este si que olía a barbacoa un montón vale ese olor que barbacoa vale es como el olor es eso vale es los polvitos estos de las de los fideos instantáneos vale que le echas que lo compres en su mercado pues es así huele así momento olfativo no huele nada la verdad no huele nada chicos tantos años ya no huelen es lo normal no? pero era una pasada este me gustaba más porque traía más y era más diferente no? la colección aquí vemos al de los presi suisse y otra vez va enseñando el culo increíble que obsesión con las nalgas y aquí pues los cromos a ver lo que pone aquí cada cromo vale 10 pesetas aquí tenéis las dos colecciones no sé que os ha parecido una pasada y nada con esta panorámica de Bart y sus nalgas dejo el vídeo por aquí espero que os haya gustado la verdad un recuerdo para mí nostálgico cuando yo era pequeño cuando estaba en primaria que me hice la colección recuerdo y nada chicos si tenéis alguna colección vosotros de cromos o lo que sea decídmelo y si queréis más vídeos de estos también like suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo chavales adiós